hola chicos mis amigos bienvenidos amigos que les encanta salvar a las princesas en todos sus videojuegos y completarlos yo soy su amigo bien y el día de hoy les voy a presentar un capítulo más de monster hunter ya vamos casi a terminar el juego ya nos falta nada más que este creo que el último monstruo sí que es el jefe final por lo que parece vamos a ir a enfrentarlo a ver qué nos toca vale pero pronto les puedo decir que estoy orgulloso de mí ya vamos terminando monster hunter lo que es su historia pero pero tenemos una una serie alterna que a lo mejor estoy pensando y no la voy a pasar los los cómo se llama los adiós lo diré no la voy a pasar los cómo se llama los todos los días porque quiero entrar con otras series pero si las voy a pasar de manera alterna los fines de semana es decir que será un bien un sábado un sábado sí un sábado no vale a lo mejor lo vamos a hacer de esa manera de verdad vas a ir a ese sitio que menciona el almirante es en el que se ha concentrado toda la energía no voy a intentar detenerte pero siento en las tripas que algo va a salir mal cuando mis tripas hablan ya saben que las escucho y se acepta la misión tierra de convergencia supongo que cuando le dé clic va a salir si lo lograste y seguía tiempo eso me gusta es ese tipo de allí es el que te hizo venir creo que ya os habéis encontrado antes según él hay un lugar subiendo el río en el que se concentra toda la energía bien eso significa que es el momento cuando quieras salta a aquella barca pero recuerda cuando lo hagas no habrá vuelta atrás si no quieres puedes dar media vuelta y nadie te mirará mal que me dice vamos allá y ya veo justo lo que pensaba así es como funcionan las cosas aquí en el nuevo mundo pues me llevo unas piedras el cazador un saludo nos volvemos a encontrarse desde que nos vimos la última vez he seguido algunos indicios que me han conducido hasta que no sé qué cara es creo que lo visto en alguna así que parece que también creo que este es el cazador que encontramos en el en el yermo de agujas y se parece que ya has visto el cementerio de ganas ancianos descubrí que una cantidad anómala de energía fluida a través de las venas bajo el valle y atravesando todo el continente aún está investigando la causa la última vez que hablamos dice pero ahora es localizado el lugar donde parece que se está unido toda la energía está al final del río tengo la intención de ir hasta allí y ver el lugar aquí acaba todo encontrábamos encontrémonos juntos juntos nuestro final encontremos nuestro final juntos donde te esperaré aquí hasta que decidas que estás preparado vamos y arriba es el dolor pero debemos estar listo sin subir a la barca empecemos entonces llegamos lo tengo luz y averiguamos a dónde nos lleva el río será mandado con sólo el oscuro mar ya no nos toca acusar a nosotros no espero estar grabando esto ella se queda volveremos lo que más el almirante se está pidiendo nosotros va el almirante voy yo y va el cazador primero volverían a nuestro párrafo hay más cristales de lo que debería aparecer demasiado digo yo cómo has encontrado este condenado sitio tenemos azor a matar los que ha abierto el camino al morir los dragones ancianos se disuelven en el efluvio la energía acumulada en las venas de la tierra se cristaliza y con el tiempo se convierte en este lecho sí sin embargo en los últimos años he notado una drástica sobrecarga de energía en la tierra no me gusta cómo suena eso prepárate amigo mío algo va terriblemente mal ok hay que tomar en cuenta que la barca está hecha de una manera tradicional para que puedas sobrevivir en el mar interesante aunque no era un mar pero bueno está aquí dentro la madre de la leche a lo largo de los años la bioenergía de los dragones ha creado esto la madre de la leche a lo largo de los dragones a lo largo de los dragones nunca pensé que fuese tan grande espera es demasiado puro qué está pasando te lleva a la tristeza algo limpio el campo algo se liberó uy papá es tan azul como el mar qué diablo es eso parece un dragón de hielo no no tú llévalo yo me quedo muy bien házlo tú voy a ponerle a salvo mientras te encargas de nuestra nueva mascota la nueva mascota no dejes que salga del nido no le dejes escapar volveré con ayuda sí haz lo que haga falta el gatito se fue el gatito me dejó ah no ahí está y este tipo qué mierda es a la mierda a la mierda no aguanta la cola seguro se le cae no hay que tener cuidado por cierto este tipo está demasiado enorme no mete no mete es lento si es seguro pero si no te quitas seguro te vuelan a pedazos mierda 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 debo tener cuidado con eso joder chico ok tiene un grito bastante más fuerte ahora si empieza lo bueno no te muere no te que seguramente va a empezar a atacar como loco de hecho alguno uy quítate muete muete voy a afilar uno dos tres anda uno uy papá agarrazo eso le dolió vamos por la cola vamos por la cola ah no más le dolió tantito si hasta aquí todo bien mierda 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 se llama esto de hecho ni apareció el nombre vamos a llamar el mono éste no se pero hay que batirlo mierda 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 Esto no me gusta Esto no me gusta Aunque el brillo Dijo que parezco una perla No sé algo El brillo es demasiado Este debe ser el dragón anciano del juego El más grande De hecho es el más grande del juego Hasta ahorita Es lo que parece No parece un dragón muy difícil O que tenga un ataque muy difícil por ahora Pero no hay que confiarnos Parece que los puntos débiles Están en las manos Donde tiene esa cosa Mierda A ver, aguanta ¿Cuántos debes parece que son En los abajos Donde tiene la Donde tiene el punto La cosa esa blanca Me dolió Está molesto De hecho Me está cargando energía Hay una cola bastante larga Hasta ahorita se ha comportado bien Pero no creo que se comporte así todo el tiempo No este Tiene cuerno Puedo tumbárselos Puedo tumbárselos Ajá Qué hueva Se mueve muchísimo Joder No jodas Puedo tumbárselos Puta madre 2 3 4 Bien Voy a apurarme Cuidado con ese ataque ¡Ay, qué mierda! ¡Uy! Salté apenitas Apenitas salté De hecho, ni le puedo pegar casi Los tipos se mueven No se mueven demasiado, pero No le puedo pegar Es un perdón de quitarle la cola No sé si se le puede quitar ¡Ay, güey! ¡Ah, carajo! ¡Vin! ¡Vin, cabrón! ¡No me jodas! ¡Ay, cabrón! ¡Puta madre! ¡El lava ahí! Vamos a equipar la slinga ¡Vin! ¡Puta que tiene cuidado! ¡Ince 67! ¡Ince 67! ¡Ince 67! ¡A ver! Puta camino de lava de mierda Puta madre Yo voy a empezar con su chiquiche camino A la madre Dos Tres Muévete, muévete Realmente el mono no es que te pegue mucho El pedo es que como tira esa mamada de la lava Tienes que tener Este, como se llama Y aquí lo que necesitamos para matarlo Va bien, sin problemas y sin que nos haga mucho daño Como lo que estoy haciendo ahorita es anti-calor O sea, anti-lava Ah, se cayó, bien Me puedo pegar en la patita, pero no Y subir esto a nivel alto Vamos a pegarle aquí Ay, no me digas que va a caer No me jodas ¿Dónde se va? ¿Se va o qué rollo? Me dejando con un dracolado Ok, segundo round No me jodas No me jodas Le corté Le corté Le corté la cola a bien Me jodas Y le corté la cola a bien ¡Ah! Plaga de dragones. Hay que hacer la plaga de dragones. ¡Mierda! ¿Dónde está el cabrón? ¿Qué? Supongo que va a caer. ¡Qué verga! ¿Puedes subir? Ah, sí. Interesante. ¡Oh, sí! Te voy a saltar, cabrón. Pero es que no... ¡Ay, Dios! No quise hacer el chingón. Por ahí, ¿no? ¡Qué mierda! ¡Ahí está! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¿En serio? ¡Y espiñado, papá! ¡Soy muertísimo! A ver dónde se me faltaron a los amigos. ¡Joder, macho! ¡Y cómo lo vas! ¡Ay! Creo que ya sé cómo bajar. ¡¿Qué? ¡Qué verga! ¡No lo$... qué mierda no lo no lo espumé a eso qué mierda en otro lado ¡Puta madre! Ya aprendimos que no los tenía, por lo tanto el gato no nos sirve, ese tipo de gato no nos sirve. Ok, me bajó muy poquito, difícil me bajó bien. ¡Pumate! 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 Espera que se baje, ya se bajó. Ahora sí, a pegarle. ¡Ah, manijita santa! ¡Ah, manijita santa! Me ha venido y muerto otra vez. ¡Gracias! Van a ser molestosos este tipo, en serio. Ibai deja su estúpido camino de lava. ¡Joder! Ya Garragón, supongo que no hace más daño. ¡No te mueres! Es que la verdad no entiendo cómo ataca el mono de Spindio. Raro, no sé. Ay, no me jodas. Puta, muertísimo. Por los pelos. Por los pelos. Estoy jugando con puros pelos. Es el único que pone eso de Plaga Dragón. Pero no sé qué cosa sea. Supongo que es que me hace más daño. Supongo que es que me hace más daño. Ah, es. ¿En serio? ¿En serio? ay dios quítate maldito es tu, ay dios mío pues hasta aquí chicos nos están metiendo la paliza en nuestra vida es que es un mono raro, no? soy bien raro ay igual os voy a cambiar el ahí va, ahí va el puto, mira, mira sus mamadas deja de hacer esa mamada ahí va a volar de nuevo, hijo de la chingada mierda, ay dios mío, ¿por qué siempre caigo en esa trampa? no entiendo siempre caigo en esa puta trampa, ay joder no jodas, no jodas siempre traigo una pinche trampa para que los mire ahí está la curibaya lo que me vuelve más dentro es amado no pide antitemplares no pide antitemplares no pide antitemplares por ahora donde se pueda no pide antitemplares no pide antitemplares ya no le debe quedar mucho además que como no veo mierda 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 voy a empezar a volver voy a volar por el macho no hay forma de bajarlo no hay forma de bajarlo está cansado el pendejo hasta eso vamos a decir no meter sus explosiones a culo no hay forma hijo de puta hasta miedo le tengo al cabrón ahora no quiero llevarme ninguna sorpresa punto temblor venga 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 ay dios mio santo muévete como veinte horas para quitarte el temblor uno, dos, tres, cuatro mierda, mierda, mierda muérete muy bien vamos aquí venga bien ahí venga que La mierda, ¿qué es eso? Puta, está en la boca, ¿verdad? Un momento para pegarle. A mí no puede ser demasiadas explosiones en el juego. El tipo está como una cabra, tenemos que esperar que se le baje el humo. Derecho creo que no lo va a alcanzar a matarlo Me necesita una espada mejor Estoy viendo que no No, no nos va a alcanzar Vamos a sobrevivir, a lo mejor, pero no vamos a alcanzar a matarlo Me pregunto si el sonido le hará daño No lo sé Derecho Puebla Derecho 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 Sí, ya sé que truco, hijo de puta. Buenísima. Ahora sí te gustó, ¿verdad? Ya aprendí, pendejo. Uy. Ya aprendí mi error. Ah, pendejo, me lo comí. Oh, mierda. No, astuneado y muerto. Estoy muertísimo. Oh, mierda. Me salvé. Me salvé. No me jodas. No, 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 no. Uy, apenitas. Pero ahorita está con esa madre. Ahorita está como lo de que está enojado. Cuando se pone así con la lava, es el pedo. Necesito la piedra anticalor, ya la vi. Para que no me haga daño la lava. Tiene la mano derecha. Para él la izquierda, para mí. No hay que quitarle. Bien. Que le pegue. La fue a meter. Tampoco lo sabía. Dios. La fue a volver a meter. Quítate por ahí. He vivido que atrás también pega. Las manos de nuevo. Bien. Ok, va a volar. Que vele. Que vele, que vele. Que vele, que vele. Ya dije, no creo matarlo. Si es que perdí dos veces. El equipo aguanta demasiado. Además no se deja tragar las bombas. Que es lo peor. No creo más. No puede caminar sobre eso. ¡Ah! Si es que me tocas con tu. Hueco. No puedo caminar sobre eso. A menos que alguna de las capas que tengo me lo permita, pero no recuerdo cual de ellas. Vamos a hacer esa pendejada. Se va a caer el pendejo solo. Ah, verga, me maté. Vamos. Ya se me acaba el tiempo chicos. Una lástima. Una lástima porque... El mono no es que esté difícil, es que simplemente no tenemos la experiencia para matarlo. Por ejemplo ahí el anti temblores nos puede servir muchísimo. Son segundos preciados que puedo pegarle y hacerle daño. Aquí parece un movimiento. Como pueden ver. Se nos acaba el tiempo. Vamos. 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 pola muy bien nos faltó la de acuerdo pero bueno ahí están chicos por fin el último monstruo de monster hunter pensé que no lo iba a matar a la primera pero como ver al último en el ok logramos hacerlo a nos logró salvar el almirante en el último segundo chicos 4 la reconocida el nivel de investigación 2 si se han añadido nuevas personalizaciones de colores para maduras al baúl de objetos perfecto ahora puedes llevar más herramientas especializadas durante las misiones ahora puedes mejorar la madura un nivel más bien veamos qué dicen o chicos me estoy poniendo genial a y o o o o o o o o o Ok, ¿qué pasó? ¿Dónde estamos? Ah, me he levantado No me extraña No me extraña Todos los muertos son así Caen y dormen y aparecen de la nada O bueno, todos los que he jugado así aparecen Bueno, buenos días Estamos perdidos, el gato Nuestro amigo gato, Jeff La amiga pelo raro Gracias a vosotros el trabajo de la comisión ha terminado He enviado un barco para informar al gremio Nos relevarán en cuanto confirmen los hallazgos A todos, quiero felicitaros por vuestro valiente esfuerzo Ahora, a celebrarlo ¡Al banquete! Ese güey parece Lion King Pinche, no sé, siempre lo vi como Lion King Un gran final Para un gran juego Bueno, lo hicimos Sabes, desde nuestro incidente inicial con el barco Empecé a dudar de si debería estar aquí Pero el nuevo mundo prece aún más aventura de la que esperaba Espera Voy a saludar Vamos El gatito Mire el pelo rojo Quizá habría muerto de no ser por ti Gracias Ya sé Mi amigo elfo Porque tiene orejas de elfo Por si no se han dado cuenta Grupo de excéntricos que tenéis Pero todos con talento Resueltos Únicos ¡Jajaja! ¡Dúpido gato! Se lo chingó el gato chef Ah, dice que ya lo van a Que no hay desafío Que no podáis superar juntos Ok, una nueva misión Un monstruo que se ha estado incubando en bioenergía Afechando tan cerca pero tan bien escondido Interesante Supongo que fue él quien atrajo a los ancianos hasta aquí Para satisfacer su ansia de energía Podría ser Quizá usó feromonas o algo así Al final la tierra se hizo rica en nutrientes Perfecta para monstruos fuertes El festín de energía explicaría por qué los ancianos habitan el lecho ¿Sabéis? Lo importante es que lo habéis parado Vaya desastre se hubiera dejado el nido Así que ¡Hurra por vosotros! ¡Hurra! No Deberías quedarte ¿Y ese que es al qué? Escuchad todos Tenemos noticias del gremio El gremio les felicita por haber resuelto el misterio de los ancianos Hemos confirmado que el monstruo descubierto es una nueva especie de dragón anciano Le hemos elegido un nombre oficial ¡Senojiva! ¡Senojiva! Esto finaliza sus obligaciones con la comisión Les agradecemos sus servicios Pueden regresar a casa libremente Sin embargo La presencia de la comisión en el nuevo mundo Aún puede aportar un gran beneficio al gremio Nos gustaría que continuasen su trabajo allí si lo desean Ahí lo tenéis Si nos quedamos y comenzamos otra investigación habrá muchos retos Peligros No queréis eso, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo? ¡Claro que queremos! ¡Nos quedamos! ¡Sí, queremos! ¡Sí, no queremos! ¡Yo! ¡Venga, sí queremos! ¿Verdad? Muy bien Comisión Bienvenidos a vuestro nuevo hogar Eso quiere decir Mejor que coja puertas Esto va a ser muy bien En otras palabras Que habrá un Monster Hunter World Con alguna letra o mejorado O la honesta Y así es como termina Monster Hunter World Me dejó un poquito, no sé Pero estuvo bueno, estuvo bueno La La tipa Estuvo bien Los dragones estuvieron bien chicos Hay que comentarlo Como siempre Y este Pues Todo, todo, todo estuvo bien Los monstruos El Anchanat Uno de los nuevos El primero que no me acuerdo Que se me llama Se me va siempre su pinche nombre Los dos Rátalos Rátalos azul El celeste Y el rojo Estuvieron bien El Nergigante Uno de los nuevos dragones Está muy bien De hecho Es uno de los que le tengo Bastante Respeto ahora Me recuerda mucho Mucho al Tigrex Uno de los Monstros Que enfrenté el Monster Hunter Que me dio muchos problemas Puesto que era un hijo de puta Cuando se encabronaba Dio este libro Para pegarle Era un Trabajo de cabeza Lo mismo pasa en el Gigante Pero es algo que más Más daño hace De todos modos Hay que agradecer chicos A Capcom Por todo el esfuerzo Que hizo De este ¿Cómo se llama? De De presentarnos Un juego llamativo Que genial Me recordó Esa escena Me recordó A este A la VWR A este juego De Dino Crisis Está bien Bien hecha La escena Eh ¿Qué más? ¿Puedo decir? Pues Aparte De que Capcom No hizo bien Pues de hecho Aunque se parezca Tiene un ¿Cómo se llama? Si tiene que ver Que se parezca Porque Ellos son creadores También de ese juego Del Dino Crisis Bonitos Los paisajes Están muy bien hechos El diseño De personajes Está bastante bien La vieja Es un dolor De culo Durante todas las misiones Todo se la pasa Echando a perder Todo lo demás Ahí lo que estamos viendo Chicos Básicamente Son todos los mapas Y los diseños Que hicieron ¿Vale? ¿Qué más os puedo decir? El árbol De la zona De los altiplanos Coralinos ¿Qué otro monstruo Me llamó la atención Que podemos decir? Las escenas También chicos Esa es otra cosa Que hay que decir Las escenas Del juego Todo está bien hecho Los intros De los monos Los monstruos La historia No es una historia Que digamos Muy 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 Exagerada Pero Cumple su rol El anciano También de la zona Del valle putrefacto Que es el que estamos Viendo ahorita También El Vahabal Hazak También está muy bien Es ahora Magdaro Es un anciano dragón Ya les puse un ejemplo Como Como El Laoshanlu Algo así Se llama dragón Parecido Estos monitos Ya existían En otro mundo Así que Más o menos Es lo mismo Otra cosa puedo decir En cuanto a Cómo mejorar Sus personajes Si algún día Decide jugarlo Pues Voy a sacar Alguna guía Una que otra Si Nos falta ver También la armadura Que se nos lleva Y fue la última Que nos quedó pendiente Por ver Creo que yo Todas las tengo Desde el nivel Creo que el alquilín Tampoco no le he sacado La nivel alto Pero si está La nivel bajo Este Que más Aparte de ahí Pues solamente Nos queda completar Todas las misiones secundarias Pero esas las voy a hacer En un nuevo especial De juego Vale Veamos Pensé que era otra cosa No pues es Un agradecimiento Nada más Yo siempre dejo Los créditos chicos Para que El que lo quiera cortar Lo puede cortar Ya saben No hay ningún problema Yo dejo Simple los títulos Porque luego A veces Ahí Luego algunas compañeras Tienen ese Ese detallito Con los que Compramos los juegos De que ponen Algo al final Vale Para decir Ah mira Va a haber Una continuación O algo así Vale De ahí en fuera Pues todo está bien Chicos El juego Como yo dije Antes Pues Los monstruos Está bien Todo está bien El diseño De los artículos Hay algunos Que no son tan necesarios Y otros que sí Algo que me gustó Muchísimo También de juego Son los escarabajos Esos que se Que se usan Para las días Si Algunas sirven Para montar Algun Perdón Para montar Algunos monstruos Y eso ayuda El arma que yo tengo No me permitía Este No me permitía Subirme a los monstruos De manera fácil Hay otras armas Como la Glybe Que es la lanza La lanza esa Que vuela Es muy de rara Espero que alguien La use La verdad Yo no la uso Porque no le vi sentido Yo estoy muy acostumbrado Soy de los Monster fronteros Que jugaron De las primeras versiones Con Playstation PSP Portable O portable Y pues eso No No permite Que Que yo me Costumbre a esas armas No se preocupen Trataré De subir videos Sobre ellas Trataré de aprender A usar una u otra Por lo menos Una de las tres nuevas Las de aprender Que rehusar Porque todas las demás Ya estaban En el mismo anterior Quizás las únicas Que aprendo Usar Sería el hacha Y espada gigante Que vienen juntas O la lanza Pistola Escudo Espada Algo así No se Bien raro Alguna de esas dos La Glybe Me llama la atención Pero siento Que la Glybe Necesitan muchas cosas Aunque si es muy versátil Déjenme decir Eso de estar volando Por el aire Me puede marear Un poco De ahí en fuera Chicos Que más les puedo decir El nuevo mundo El diseño de la base Está muy bonito Quizás cambiaría Algunas cosas Que deberían de estar Más accesibles Que se usan Como por ejemplo El alimento Puede ser un poquito Más accesible Igual lo mismo Que la forja A lo mejor Deberíamos haberlo puesto Un poco más cerca No era necesario Alejarlo tanto Que otra cosa Vamos a ver Las misiones De los batrujos Están bien Pero no debiéramos Hacerlo metido En la casa Es mucho problema De estar sacándolos De la casa Si Que otra cosa Lo del ¿Cómo se llama? Lo de este El capitán Que va al viejo mundo A buscar ítems Lo veo irrelevante La mayoría de los ítems Que nos trae Son ítems Que ya están Dentro del juego Los puedes obtener Por monstruos Así que lo veo Como innecesario ¿Vale? Y trae puras cosas Chafitas No trae algo Que digamos Que valga la pena El dinero Que estás gastando En investigación Lo que si no he probado Bastante Y ahí si no les puedo decir Es lo de ¿Cómo se llama? Lo de esto De mezclar Este Objetos Para obtener Otros objetos Más raros ¿Vale? O al revés La verdad No se como funciona Eso de la tolla De fusión O joyas O algo así Este Las armas Están muy bien Otro detallito En esa parte De las armas Otro detallito Que hay que tomar Mucho 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 en cuenta Es lo siguiente Las armas Cuando llegan El nivel bajo Tienen un diseño Y cuando llegan A nivel alto Empiezan a tener Un diseño Más Más llamativo Eso es algo Que hay que tomar Mucho en cuenta En los que hemos Jugado nuestro hunter Como yo En los anteriores De precisión portable Este 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 tipo de cosas Se toman mucho 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 en cuenta Si Demasiado Demasiado En cuenta O sea Son llamativas Por ejemplo En el caso De la de agua Trae como un Trae como colmillos Entonces Se das de cuenta Imagínate Un monstruo Tú agarras A una persona real Con un palo Que tenga un clavo Y se lo clavas Lo desgarra Pues se das de cuenta Que más o menos Es lo mismo De hecho Me pareció ver Que en algunos monstruos Cuando hacía El ataque Salía sangre Salía sangre De los monstruos Eso también Es algo Que hay que tomar En cuenta Creo que tiene La opción En el juego De quitarlo Y pues Que otra cosa En lo que termina Que otra cosa Se me ocurre Hablar Importante Del juego Los diseños De la intro Cambian De acuerdo Como vas avanzando En la historia Primero apareces En el bosque Primigenio Y la portada Es la del bosque Primigenio Ya pasas A la sección Del desierto Y te dan La del desierto Pasa Este La de los Chicos No sé Que se llama San Fuente El nombre Le pasas Al coralino Al valle Coralino Y también También te cambia El diseño Y por último De ahí viene El valle De putrefacto Que también te cambia El diseño Y el valle De putrefacto Viene el de Este Los vie Valle putrefacto Viene el lecho De los ancianos Que también También creo Que te parece No me acuerdo Muy bien Si Por mi manera El vendedor Curioso Suchishima Productor Ok Son todos Vamos a ver Que pasa A ver si hay algo más Si no aquí Terminamos el video Ejecutivo Ejecutivo Productor Haname Ok Director Yuya Tokuda Ok Vemos que pasa Hola amigo Ahí están Las diferentes armaduras Otra vez Mi amiga Mira Mira quien viene Sabía que era Cuestión de tiempo Deseando Volver a la acción Claro El nuevo mundo Espera Vamos a cazar Oh lol TRC-29 Salté de uno a otro Dice Si se han clasificado Materiales De conocido Hasta ahora Como parte De decidió Se ha enviado El trozo De la conita Recibido Del cazador Se ha añadido Una nueva escena Ok Bueno chicos Hasta aquí Creo que es todo Si hay algo más Veamos Veamos a que es débil Si hay algo más No te haces Cazador Bestiario Claro No aparece Se nociva Que pedo No aparece No aparece Clasificada Entonces Como sé Que le hace daño Ok Bueno No aparece Clasificada Ah Es que no le registraron El bestiario Bueno chicos Yo los dejo aquí Esperen Disfrutado Monster Hunter Si hay algo más Pues Lo buscaremos A lo mejor Cuando estoy viendo Este capítulo Se da cuenta Que a lo mejor Dividir en dos partes O dividir en algunas partes De él Porque la verdad Está muy largo el video Casi una hora Grabe de video De todos modos Gracias a todos aquellos Que estuvieron viendo La serie Monster Hunter Nos vemos En la siguiente serie Y también agradecerles A todos aquellos Que han hecho La prueba de Whatafast Chicos Con este capítulo Termino Monster Hunter Y se termina el sorteo Lo próximo que haremos Será que cuando termine Cuando termine de subir Este capítulo Y usted lo esté viendo Pues estaré haciendo El sorteo En ese momento Revisaré los comentarios Y subiré en un video Quienes son Revisaré Obviamente Os lo haré A través de video Revisaré Cada uno De los De los Este De las partes De abajo De los videos De los De los Veintitantos Vídeos Que hice De Monster Hunter Y veré En los capítulos Donde estén Los Este Los Como se llaman Los pajaritos Quienes pusieron Nombre Sumaré Cada Nombre Que haya puesto Que hayan puesto Sobre El descubrimiento De un nuevo De un nuevo Como se llama De un nuevo pajarito Y el que tenga mayor puntuación Ese se llevará La tarjeta De Del dinero Ya sea para Xbox Playstation Y Steam Dale Nos vemos chicos Espero no hayan disfrutado Yo me divertí como niño Soy su amigo Me despido Nos vemos a la próxima No se olvide salvar a su princesa Y cumplir sus sueños Nos vemos